Si has escalado en una montaña, te darás cuenta que entre más subes, siempre es más frío. Pero no siempre es así, a veces hace más frío al pie de la montaña debido a la impresión térmica. La atmósfera es un inmenso mar de aire, por así decirlo, y cuando más profundo sea, mayor es la presión en el fondo. La presión que existe en la montaña es mucho menor a la que está en la playa, donde el aire es más caliente y tiende a subir. El aire se expande y va perdiendo calor, hasta volverse igual de frío que el resto del aire a su alrededor o al igual que el corazón de tu novia, lo que pase primero. Por eso, las montañas, aunque estén más cerca del sol, se mantienen frías. Imaginemos que este es un valle con montañas a sus lados. En el fondo tenemos aire calientito, pero tu mamá te obliga a comprar las tortillas. Y las tortillas están hasta subiendo el cerro y te arrepientes por no llevarte el suéter que te dio tu madre y mueres congelado. Pero vamos a imaginar una situación, donde tuviste suerte, no moriste de hipotermia y pudiste traer las tortillas a casa. ¿Por qué? No, no fue por el suéter. Resulta que la noche anterior, la atmósfera estaba en calma. El aire al nivel de la ciudad no se movió, así que se mantuvo helado y dense. Al llegar la mañana, solo en la región del valle nada más. Hubo un poquito más de presión que otros días, por lo que el sol calentó primero el aire que estaba arriba de la masa helada, haciendo que el pequeño valle tuviera dos masas, una fría y otra caliente. En términos físicos, una masa con partículas muy juntas, o sea, el aire caliente, y otra con partículas separadas, la fría. En este momento, el valle tiene dos sustancias de diferente densidad. Una ejerce presión sobre la del fondo, por lo que estas no se pueden mezclar. A esto se le llama inversión térmica, y no dura mucho. Llegando a la tarde, este fenómeno desaparece. Así que, si esto pasa en una ciudad, el aire contaminado no podría disiparse, causando problemas a la salud de los habitantes, una visibilidad muy limitada, y que Juanito, el niño de las tortillas, se quede en casa sin salir con sus amigos a jugar. Para entenderlo mejor, hagamos un experimento. Tomemos un recipiente y lo llenamos con agua. Lo cubrimos con una tapa transparente y calentamos por un rato. Cuando el agua se empiece a evaporar, la tapa representaría la alta presión, o el anticiclón, que se formó en el valle imaginario, impidiendo que el aire de abajo se escape. Después de un rato, la alta presión desaparece. La tapa se quita y el aire contenido se escapa. Si te gustó, dale like, compártelo. Así evitarás que Juanito, el niño de las tortillas, se sume a los 1.8 millones de personas que mueren por contaminación al año. Suscríbete y no olvides activar la campanita, subo cosas bien interesantes.